Una tierra que no tiene fronteras, sino manos que juntas formarán Una cadena más fuerte que la guerra y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor Una patria más justa y más fraterna, donde todos construyamos la unidad Donde nadie es desplazado, porque todos son llamados, lo sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor La justicia es la fuerza de la paz El amor quien hace perdonar La verdad, la fuerza que nos da liberación Lo sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor El que tiene, comparte su riqueza Y el que sabe, comparte su riqueza Y el que sabe, no impone su verdad El que manda, entiende, que el poder es un servicio No sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor El que cree, contagia con su vida Y el dolor, se cubre con amor Porque el hombre se siente solidario con el mundo Lo sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor Se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Una cadena más fuerte que el odio y que la muerte, lo sabemos, el camino es el amor Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy Un nuevo sol se levanta sobre la nueva civilización que nace hoy